Este martes Ya me dijeron que estás ansioso por la boda Ambos se unirán en esa ceremonia Y tú vas a representar al clan Debran no es el apropiado para representar a la tribu Kirman No lo puedo decir yo Pero Vejille tiene algo importante que decir Esposa joven a las 11.45 Por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT